y aquí estamos en el agua de los peces beta se pueden desarrollar los golf y hay en caso de que no porque el golf y necesita un poquito el agua más clara ya que el agua de los peces beta se pone un poquito más verde y un poquito más sucia tenlo bien en cuenta esto